y si de repente te apetece pasta fresca pues no no es un coñazo es súper fácil hoy te traigo una pasta fresca verde muy especial oriquietti de espinacas en menos de dos minutos si tienes una picadora de mano está salvado lo tienes listo es tan sencillo como poner un puñado espinacas dentro un toque de sal un buen chorro de aceite de oliva un huevo entero y una yema y un vaso de harina ten en cuenta que esto yo lo estoy haciendo con espinacas pero lo puedes hacer con la verdura que te dé la gana le puedes poner las especias que te apetezcan tapas cierras bien te tiene que quedar una crema más o menos como esto le vas a poner ahora el segundo vaso de harina es importante que lo hagas así en dos veces porque de esta forma se van a triturar bien las espinacas pones lo tapas y otra vez y este es el resultado final que tiene que quedar una masa compacta al principio te puede quedar un poquito pegajosa pero que la puedes trabajar perfectamente pones un poquito de harina y ya tienes lista una pasta fresca perfecta mira qué pasada esta masa la puedes utilizar ahora o la puedes guardar para más tarde si la guardas guarda la bien tapada con un film y te voy a enseñar ahora cómo hacer oriquietti para hacer pasta hay cientos de formas y esta es una de las que más me gusta porque absorbe todo el juguito de una salsa y es tremenda oriquietti cortate unos churrillos así largos y te vas cortando piecitas más o menos de este tamaño los pones con bastante harina para que no se peguen tienes que cogerte las bolitas la pones en la tabla aprietas y vas arrastrando y te queda esto que es un oriquietti me llaman así porque se parecen a las orejas pues ahora te haces todos los que quieras es increíble ver como las abuelas italianas preparan los oriquietti son rápidas como el radio y para mí la mejor forma de comer estos oriquietti es hirviéndolos en agua con sal durante siete u ocho minutos luego los llevas a una sartén caliente le pones un buen trozo de mantequilla un chorrito de limón un poco de agua de la cocción raya le ahora un montón de queso parmesano por encima ralladura de limón un toque de pimienta unas hojitas de albahaca pasta fresca oriquietti espinacas queso limón y albahaca tremendo y y y y y y